Sí señores, el Chacar, el demonio de la fama cubano, dice de nuevo presente el cubatonazo. Oye, ¿cómo ves la edición? ¿Cómo va la vibra? Todo súper bien, contentísimo porque veo que cada vez el evento va mejorando y va mejorando en todos los sentidos, como organización, preparación y todas las cosas que ustedes conocen. Y nada, contentísimo de poder estar aquí una vez más. ¿Y crees que se esté cumpliendo esa visión de que el cubatonazo iba a unir a todos los músicos, a toda la música cubana y exportarla hacia el mundo? Correcto, es un hecho, es notorio, se está viendo, se hace, es posible. Oye, me encanta tu outfit. Cuéntame, cuéntame, dame una vueltecita, la vueltecita, hecha, modela. ¿Cómo es un día de show para el Chacar? ¿Cómo te arreglas? ¿Cómo decides el vestuario? No, yo prácticamente ya estoy ya que casi ni lo decido yo, pues no, me pongo un poco tenso, me preparo mucho, entonces me concentro mucho en lo que tengo que hacer en el escenario porque es lo más importante, el vestuario prácticamente ya lo está atendiendo otra persona porque yo, ¿para qué te voy a meter? Soy muy despreocupado por esa parte, me interesa más lucir bien que vestirme bien. Y entonces hago lo que puedo, pero nada, siempre un buen show es lo primero. Sabemos que tienes un invitado muy especial de una canción bella, preciosa, que viene en camino. Bueno, cuéntanos los detalles. Es una canción espectacular, no se lo pueden perder porque si es la primicia lo van a tener aquí en el cubatonazo. Ya el invitado llegó, está y agradecido con él eternamente porque primero es un excelente músico, es magistral en todo lo que hace y yo estoy súper contento, lo digo así. Es un honor para mí poder trabajar con él esta noche y agradecido porque... Vaya, tienen que verlo, tienen que verlo, no se lo pierdan. Vaya, tienen que verlo, no se lo pierdan. Vaya, tienen que verlo, no se lo pierdan.